Hola queridísimos amigos, estamos en una semana crucial para el desarrollo de los acontecimientos mundiales. Artículo de opinión. Efecto dominó. Reacción en cadena. Primera ficha de dominó. Informa el New York Post. Luna de gusano en Virgo. El tiempo pasa muy rápido. ¿Estamos llegando al final? Davos fue demasiado rápido. Cuarenta países desean el patrón oro. Josh Soros ha desaparecido. Filipinas ordena detener a Bill Gates. Los verdaderos gobernantes son invisibles. Todo está progresando como estaba previsto. Comenzamos. El efecto dominó. Reacción en cadena o efecto bola de nieve es el efecto acumulativo producido cuando un acontecimiento origina una cadena de otros acontecimientos parecidos. Se produce cuando un pequeño cambio origina un cambio parecido a su lado, que a su vez causa otro parecido y así sucesivamente en una secuencia lineal. Recibe este nombre por analogía con la caída de una hilera de fichas de dominó colocadas en posición vertical. El efecto dominó también puede hacer referencia a una cadena de acontecimientos no materiales. Según Benjamin Fulford, parece inminente el colapso del sistema financiero con Credit Suisse como primera ficha de dominó probable. Si cae, desencadenaría un proceso que conduciría al colapso de múltiples bancos importantes. Según el New York Post, estaría en marcha una corrida bancaria en Credit Suisse ya que los clientes retiraron 120.000 millones de dólares solo el mes pasado y se ha visto comprometida cierta información personal confidencial. Credit Suisse es un banco de importancia sistémica mundial con sede en Zurich. Mantiene oficinas en los principales centros financieros del mundo y es uno de los nueve bancos mundiales. Fue uno de los bancos menos afectados durante la crisis financiera mundial, pero luego comenzó a reducir su negocio de inversión realizando despidos y recortando costos. El banco estuvo en el centro de múltiples investigaciones internacionales por evasión fiscal que culminaron en una declaración de culpabilidad y el decomiso de 2.600 millones de dólares en multas entre 2008 y 2012. El grupo emplea a unas 47.170 personas en todo el mundo. Repercusiones. Debido a que todos los bancos prestan a las mismas personas, si un banco cae y retira sus préstamos, entonces los prestatarios tampoco pueden pagar otros préstamos, por lo que se derrumbaría todo el sistema. Otros bancos famosos son insolventes y tienen procesos de quiebra activos, pero esto se oculta al público. A pesar del intento de ocultar esto, se están filtrando fragmentos. Se espera que esto derribe al grupo suizo y su control sobre los países del G7 y varios estados. La gran pregunta es, ¿dónde está todo el oro físico que los suizos han almacenado en sus bóvedas durante más de 50 años? Hasta ahora se han negado a cumplir con las solicitudes legítimas de devolver el oro imperial chino o japonés. Los centros financieros suizos de Ginebra y Zurich particularmente cuentan entre las primeras plazas financieras del mundo y entre las más competitivas. El Instituto Federal Suizo de Zurich publicó un estudio titulado La red de control mundial de las empresas, que demuestra que un pequeño consorcio de empresas, principalmente bancos, dirige el mundo. Solo 147 corporaciones que forman una superentidad tienen el control del 40% de la riqueza mundial que es la economía real. Estas megacorporaciones están en el centro de la economía mundial. Economía Se disparan las quiebras en Suecia en febrero por séptimo mes consecutivo en medio de la reducción del consumo doméstico y la presión sobre las empresas constructoras a causa de una crisis en el mercado de la vivienda. Peter Schiff opina que todos los caminos conducen a una mayor inflación y a un aterrizaje forzoso. Nadie puede detener a más de 40 países que desean el regreso al patrón oro. Según Judy Bington, todos los bancos de nivel 1 recibieron los códigos fuente y se están preparando para realizar intercambios después de abordar ciertos problemas de seguridad. Después de que el QFS esté en pleno apogeo, cambiaría el papel de los bancos de usar su dinero para hacer el suyo propio a ser centros de servicio para la población. No se puede colocar el maíz fresco en el granero hasta apartar a todos los roedores. Hay una gran cantidad de problemas de seguridad involucrados que no se pueden explicar. Frank 26 dice que estamos llegando al final. Están sucediendo cosas entre bastidores. El lado bancario está convencido de que sucederá en cualquier momento. Según Walking Stick, el proceso de reforma monetaria está ocurriendo en este momento. El ramadán comienza el 22 de marzo. Dijeron que el objetivo era comenzar durante el ramadán. Josh Soros ha desaparecido. Se suponía que iba a asistir a una conferencia sobre su trabajo reciente en educación africana y no llegó. Según The Telegraph, la BBC conspiró en el susto que mantuvo encerrada a Gran Bretaña. Según el juez Felix Frankfurter, los verdaderos gobernantes son invisibles y ejercen el poder entre bambalinas. Rumores de guerra. El G20 demostró que Occidente apuesta por la guerra. Advertencia de guerra por un supuesto viajero del tiempo de 2049. Turquía podría rechazar la compra de F-16 a Estados Unidos y sustituirlos por los de producción rusa. China intensifica su actividad diplomática tras la ampliación de su papel en la arena mundial. Según Sor Chafal, el Ministerio de Defensa británico publicó un documento titulado Relatos del Mañana, explorando las nuevas tecnologías a través de la ficción útil, en el que narra cuentos futuristas como que los rusos robaron tecnología de mejora biológica para los soldados del Ministerio de Defensa británico. Según Sor Chafal, Estados Unidos se enfrenta a una elección mortal histórica de perder el mundo para salvarse a sí mismo. USA. Las personas a cargo de la administración Biden anunciaron que el control gubernamental del contenido de Internet forma ahora parte del aparato de seguridad nacional. Según el informe X22, Trump anuncia que la economía está a punto de cambiar y que vamos a dar un salto cuántico en la forma de vida. Todo está en movimiento y nos estamos moviendo hacia una nueva economía. Un tribunal de Filipinas emitió una orden de arresto internacional contra Bill Gates. Una abuela sin hogar en Irlanda ha sido condenada a 16 semanas de cárcel por ingresar a un hotel que alberga solo a refugiados ucranianos. Opiniones. La luna llena de hoy 7 de marzo se llama luna del gusano en Virgo y puede producir síntomas de energía extrema. Coincide con la entrada de Saturno en Pisces. No hay vuelta atrás, este es el juego final y hay un salto cuántico en el estilo de vida. Se ha roto el lavado de cerebro y a medida que avanzamos por este camino se despertarán más y más personas. Según Ana y Los Ángeles, el creador mueve las estrellas en órbitas perfectas. Organiza ecosistemas enteros, inspira a las células de tu cuerpo a mantener el equilibrio y si te vuelves receptivo a sus deseos, te inspirará en un camino gozoso hacia tu realización. Transformación. La guerra por el dólar ya terminó, según Tom Luongo. El plan de Davos es bastante obvio. Entregar las llaves de la formación de capital a los bancos centrales y destruir toda evaluación de riesgos. Esto es lo que Christine Lagarde quiere con su nueva bolsa de valores verde europea que presentó en Ankara la semana pasada. Pero lo que me queda claro ahora es que Davos fue demasiado rápido a la noche del baile de graduación. Es demasiado pronto y la aceleración está dejando al descubierto sus flancos. Vísteme despacio que tengo prisa. Según Crow Rising, el mundo se está desmoronando y el nuestro se está construyendo. Su mundo se basa en ideologías de quiebra. El nuestro está arraigado en la verdad sobre la libertad y la realidad. Su mundo solo puede mirar hacia atrás a los días de gloria. El nuestro mira hacia el futuro que estamos construyendo para nosotros mismos. Según Perro Poeta, los dedicados a la ejecución del mal sobre los demás a menudo llegan a una forma de autofagia compulsiva. El barco de la perversidad se ha disparado en los últimos años y se ha extendido en tantas direcciones que pronto se hundirá por las leyes de la física. El circo de los monstruos va a llegar a su final en el sentido más amplio. Comentarios cósmicos por Bennett Ross. Todo lo que entra en tu realidad se basa en frecuencias anteriores porque sigues reimprimiendo los mismos códigos. Las frecuencias no solo tienen una resonancia sino también un código de números y geometrías específicas. Las cambias con acciones, pensamientos y emociones. La sincronicidad resulta de cómo estás reimprimiendo tus emociones y pensamientos. Quieres convertir lo negativo en positivo, pero la frecuencia debe ser potente para crear un nuevo impulso. Progreso Puff dijo Podemos asegurarles nuevamente que todo está progresando y todo está sucediendo a su debido tiempo. Los jugadores están arriesgando un poco todo, pero luego tienen que hacerlo porque esa es la agenda de este juego. Estamos ayudando con los que se ayudan a sí mismos. El estancamiento que ha estado fernando todo se ha levantado y los sombreros blancos detrás de la escena están dejando que todos sepan que se relajen. Los otros sombreros han sido los culpables de todo esto. Todo está progresando como estaba previsto, aunque no al ritmo prometido. Informe semanal de la oficina de Puffness Para comprender cómo y por qué es inevitable el reinicio financiero mundial, debemos observar la actividad de las divisas a nivel mundial. Lo que estamos viendo en la actividad global es la integración de monedas separadas dentro de regiones en monedas unificadas. Un ejemplo notable de esto es la adopción del euro. A partir de 2023, 20 países de Europa utilizan el euro en lugar de sus monedas locales. Ocho países de África Occidental desde 1945 utilizan una moneda común llamada franco CFA, colonias francesas en África. Otros seis países centroafricanos han adoptado el franco CFA. La CFA significa ahora la comunidad financiera africana. Se cambió el nombre a ECO en 2019 y se vinculó al euro, pero la aplicación se retrasó hasta 2027. En 2008, las naciones centroamericanas acordaron crear una moneda única para la región, pero a partir de 2023 aún no ha sucedido. En enero de 2023, Brasil y Argentina anunciaron planes para comenzar a trabajar en una moneda común en la que invitarían unirse a otros países iberoamericanos. Ves el mismo comportamiento en la moneda en Asia, Asia Menor, Oriente Medio y las naciones eslavas. Este mismo concepto de moneda unificada tiene lugar en los diferentes sectores del mundo. Los beneficios de hacer esto facilitan la comparación de precios y hacen que sea más barato y seguro para las empresas comprar y vender dentro de su área. La desventaja es que un país endeudado ya no puede devaluar su propia moneda para hacer que los bienes sean más atractivos para los compradores de otros países. Hay 180 monedas en el mundo que circulan en 197 países. Las 10 divisas principales que se negocian a diario cubren el 90% del uso mundial de divisas, siendo el dólar más del 50 y del 90%. Al unificar las monedas por sector, se fortalece su demanda y disminuye la dependencia de moneda extranjera en las economías de sus respectivas naciones, eliminando así la manipulación e influencias extranjeras en sus asuntos soberanos. El reinicio financiero mundial solo tiene que afectar a una parte de las 180 monedas para aplicarse. El objetivo es nivelar el campo de juego para el coste de los bienes y servicios y asegurar la soberanía de cada nación. Se reducirá la necesidad de un país de sobreimprimir su moneda y de destruir su propia economía. El desplome financiero de la economía de cualquier nación tiene efectos en cadena a nivel mundial. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.